Música He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mi orgullo por tu amor He peleado con mis padres por tu amor ¿Por qué no hay que ser en caño? Dímelo ya He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mi orgullo por tu amor He perdido a mi orgullo por tu amor ¿Por qué no hay que ser en caño? Dímelo ya Si amarte, no si le vas ¿Por qué te has perdido? No quiero verte Me han dicho que te han visto Que anda con mi brazo como otra mujer Si amarte, no si le vas No vengo a ti, pero no quiero verte Me han dicho que te han visto Que anda con mi brazo como otra mujer Juvía Perú Y la orquesta Real Selección de América He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mi orgullo por tu amor He peleado con mis padres por tu amor ¿Por qué no hay que ser en caño? Dímelo ya He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mi orgullo por tu amor He peleado con mis padres por tu amor ¿Por qué no hay que ser en caño? Dímelo ya Si amarte, no si le vas No vengo a ti, pero no vengo a ti Me han dicho que te han visto Que anda con mi brazo como otra mujer Si amarte, no si le vas No vengo a ti, pero no quiero verte Me han dicho que te han visto Que anda con mi brazo como otra mujer Y así te canta la amiga En reina de algunas La voz sentimental del Santiago Te destrozaste a mi corazón Clavaste esa puñal aquí en mi pecho Hay dos días deberé llorar Cuando me llevas de brazos como otro amor Te destrozaste a mi corazón Clavaste esa puñal aquí en mi pecho Hay dos días deberé llorar Cuando me llevas de brazos como otro amor ¡Gracias! 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 Gracias.